Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Muchas gracias Muchas gracias Un canto a Jalisco buscando estrellas